Música Si te sientes un poco mal, ven y canta con nosotros nada más Si te sientes un poco mal, ven y baila con nosotros su MK Adolorido o tal vez confundido, está tu corazón partido, que eso se te vaya al olvido Lo bello de la vida se puede encontrar, a la vuelta de la esquina eso es lo esencial Brincando y cantando, vamos todos olvidando el equilibrio para ir recuperando No te sientas mal que aquí hace falta que amar, en la vida lo que sobra es lo bello, lo natural Si te sientes un poco mal, ven y canta con nosotros nada más Si te sientes un poco mal, ven y baila con nosotros su MK Divertido, aquí solo queremos positivo y sativa, rompen la monotonía de la vida Como frágil es la tierna flor de primavera, el fruto se cosecha la espera Si valió la pena, lo malo y negativo no atraviesa nuestra esfera Hay que vivir apartados de toda la mierda Damos amor a quien merece y perece, no te sientas solo cuando el latino se te aparece Si te sientes un poco mal, ven y canta con nosotros nada más Si te sientes un poco mal, ven y baila con nosotros su MK Si te sientes un poco mal, ven y baila con nosotros su MK Si te sientes mal, latino MK THC Divertido X, 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 X ¡Suscríbete al canal!